Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón Merecido el aplauso y el reconocimiento ¡Todos los cobracaderos héroes! Muchas felicidades, muchas felicidades ¡Enhorabuena ahí! Merecido el aplauso y el reconocimiento Que no la miro sentadita en su ventana Si no la miras de hoy ¡Ay, la mirarás mañana, querido amigo! ¡Querido, querido amigo! ¡Más valía mejor morir! ¡Muchísimas gracias! 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 Y ellos son el escuadrón de motociclistas alas de acero ¡Gracias! Amorcito corazón Amorcito corazón Amén.